Muy buenos días a la comunidad jurídica de Cordillera. Vamos a proceder al acto de sorteo de preopinantes de los expedientes del Tribunal de Niñez y Adolescencia Penal Adolescente de Cordillera. En esta oportunidad nos acompaña la compañera Carolina, la abogada Carolina Ortiz, en representación de la doctora Rosa Beatriz Llambay Giret, como asimismo el abogado Gustavo Núñez, en representación del colega magistrado Ramón Martínez Caimén. El sorteo en sí estará a cargo del señor actuario, el abogado René Gauto. Muy buenos días, eh, vice presidente de la sala, la apelación Niñez y Adolescencia Penal Adolescencia, doctor Víctor Fretes Ferreira, compañeros presentes, eh, como explicó el doctor, procederemos a hacer el sorteo de opinantes en los diferentes, en las diferentes causas que y juicios que tenemos en el tribunal. Eh, antes debemos aclarar que, eh, eh, se sacan tres bolillas, el uno, el dos y el tres. El uno corresponde al presidente de la sala, que es el doctor Ramón Martínez Caimén. La bolilla número dos corresponde al vicepresidente de la sala, que es el doctor Víctor Fretes Ferreira. Y el número tres corresponde a la doctora Rosa Beatriz Llambay Giret. Los expedientes a ser sorteados, eh, agrupamos en dos grupos, clasificamos en dos grupos, son los acuerdos y sentencias y los autointerlocutorios. Bueno, eh, también cabe destacar que siendo un cuero especializado, no se pueden publicar los nombres de los niños y adolescentes. Entonces, abreviamos los nombres y apellidos. Bueno, la primera, el primer juicio a ser sorteado es una sentencia definitiva, que es en el juicio JJOA y otros sobre disminución de asistencia alimenticia. El primer opinante es. La bolilla número tres, que corresponde a la doctora Rosa Beatriz Llambay Giret. El siguiente expediente es un juicio de, eh, caratulado con SMGL sobre restitución. En este juicio tiene la particularidad de que está inhibida la doctora Rosa Beatriz Llambay Giret y en su reemplazo, eh, integra con la doctora Joita Rojas de Bortoleto. El primero opinante es. La bolilla número dos, que corresponde al vicepresidente de sala, que es el doctor Víctor Fretes, que está presente en este acto. La siguiente. El, el, el siguiente juicio está, eh, es un auto interlocutorio. Entonces, el juicio caratulado está como ejecución de sentencia de los autos caratulados de larga y latina y de larga a p e sobre asistencia alimenticia. El primero opinante es el último, que es la bolilla número uno, que corresponde al doctor Ramón Martínez Caimén. Tenemos un último expediente, que es un recurso de queja por apelación denegada promovido por la señora Laura Elizabeth Maldonado Arevalos. En el expediente, Maylin Martínez Maldonado sobre ejecución de resoluciones judiciales. Volvemos a ingresar todas las bolillas. Lo tenemos el sorteo de primer opinante. Acaba de destacar que en este, en este recurso de queja están inhibidos los doctores Víctor Fretes y el doctor Ramón Martínez Caimén. En reemplazo del doctor Fretes está la doctora Jovita Rojas de Bortoleto. Y en reemplazo del doctor Ramón Martínez Caimén está, le reemplaza el doctor Oscar Escobar Toledo. El primer expediente, el, en la bolilla, el número, salió la bolilla número dos, que corresponde al doctor Víctor Fretes, que en su reemplazo está la doctora Jovita Rojas. Muy buenos días.